Hola a todos, con más Jota Zeman, que es el otro vídeo. Hoy voy a poner el siguiente capítulo de Caminos y Allendas, tocando ahora off-heel. Empezamos con su buen equipo que fue entre el Xhaker 02 y el Xhaker 04, jugó un total de 40 partidos, marcó un gol y dio 5 asistencias. Luego tenemos que irnos hasta el Premio Bremen, con 108 partidos, 16 goles y 54 asistencias. Luego a España, con el Real Madrid, con 159 partidos, 27 goles y 80 asistencias. Luego nos vamos a ir al Arsenal de Inglaterra, con 254 partidos, 44 goles y 71 asistencias. Luego a Turquía, primero el Fenerbahce, con 37 partidos, 9 goles y 3 asistencias. Y su último equipo fue el Itanul Kazajir, con un total de 7 partidos, 0 goles y 0 asistencias. Y con la selección y demás, llegó a jugar 92 partidos, marcar 23 goles y hacer 38 asistencias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más.